Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar el segundo capítulo de Howard Mystery de Harry Potter. Vamos a ver qué podemos aprender en este capítulo, a ver si los profesores nos enseñan cosas reales y a ver qué pasa con la historia del hermano rebelde que tenemos y ver cómo seguimos adelante. Capítulo 2. Bienvenido a Hogwarts. En la cima de una montaña con sus torres, torretas y grandes ventanas te espera el misterioso y espléndido castillo de Hogwarts. Bueno, ahí está pasando el reloj. Ahí nos vamos en el espresso de Hogwarts. Sí. Vamos en el tren. Bien, estamos viajando. Ya llegamos. Dirígete al Gran Comedor. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Todos los estudiantes nuevos deben dirigirse al Gran Comedor. Vamos a ir. Ahí está, el Gran Comedor. Bueno, ahí vamos a entrar. ¡Ay, miren todos los alumnos! ¡Qué lindo que se ve todo! A ver qué tenemos que hacer. Bienvenidos a Hogwarts. Antes de comenzar el banquete de bienvenida, los nuevos alumnos deberán ser elegidos para sus casas. La ceremonia de selección es muy importante. Mientras estén en Hogwarts, sus casas será como su familia. Las cuatro casas son Gryffindor, los valientes y caballerosos, Hustlepuff, amables y diligentes, Ravenclaw, ingeniosos y sabios, y Slytherin, astutos y ambiciosos. Cada casa tiene su propia noble historia y ha producido brujas y magos notables. Espero que sean una buena edición para sus casas. Por ahora, Pettersson, Elizabeth. Nos toca en el sombrero seleccionador. Miren, están atrás todos los profesores. ¡Ay, qué lindo! ¡Mmm, muy interesante! No había encontrado a alguien así en mucho tiempo. ¿En qué casa esperas quedar? ¿Eh? Y acá le podemos elegir... Bueno, voy a elegir Gryffindor. ¿En Gryffindor tu casa deseada? Mejor me siento. El director está por hablar. Vamos a ver. ¿Qué dice? Bienvenidos. Bienvenidos a otro año en Hogwarts. ¡Ay, doble, doble! Hemos presenciado la desaparición de un gran mal en estos últimos años. El niño que sobrevivió, Harry Potter, está a salvo. En algunos años, Harry tendrá la edad suficiente para asistir a Hogwarts. Por ahora, es su turno. Recuerden que mientras estén en Hogwarts, sus triunfos les harán ganar puntos. Pero si rompen las reglas, los perderán. Al final de cada año, la casa con más puntos ganará la Copa de las Casas. Uno de los mayores honores en Hogwarts. Espero que todos trabajen para el beneficio de sus casas. El banquete ha terminado. Alumnos de Gryffindor, diríjanse a la sala común de Gryffindor. Visita tu sala común. Ambas somos parte de Gryffindor. Me muero por ver nuestra sala común. ¡Vamos! Vamos a la sala común. Miren, ahí estamos, en el castillo. Torres del Oeste. Visita tu sala común. ¡Sala común de Gryffindor! Vamos a ver qué nos dice. Es maravilloso volver a verte, Elizabeth. Me alegra que estemos juntas en Gryffindor. ¿Te interesaría escuchar la historia detallada de nuestra casa, incluyendo una biografía general de su fundador? Por ahora, asimilemos todo esto. Es increíble, ¿verdad? Incluso mejor de lo que imaginé. Es asombroso. Ya quiero conocer a nuestros compañeros de Gryffindor. No puedo creer que te aceptaran luego de que el loco de tu hermano fuera expulsado de arruinar a la reputación de Gryffindor. Elizabeth será una Gryffindor brillante. Seguro que tú no lo eres, ya que te dedicas a acosar a los de primer año. Da igual. Las estaré vigilando. Lo siento. Sé que me pediste quedarme callada en el Callejón Diagón, pero no soporto que le hablen así a mi amiga. Gracias, Rowan. Algo me dice que esta no será la única vez que alguien mencione a mi hermano. ¿Ya revisaste tu horario? Sí. ¿Puedes creerlo? Herbología con la profesora Sprout. Transformaciones con la profesora McGonagall. ¿Qué es lo que más te entusiasma, Elizabeth? Clase de encantamiento, clase de depociones, encontrar a mi hermano. Vamos a poner clase de encantamientos. Me entusiasma tomar encantamientos. Ya quiero aprender los hechizos más geniales con el jefe de Romanclown, el profesor Flitwick. Por suerte, tenemos la clase de encantamientos con el profesor Flitwick mañana temprano. Hasta entonces, Elizabeth. Visita tu sala común. Bien, vamos a ver qué dice. Completaste todas las misiones de la historia del capítulo 2. Es momento de tener tu primera lección en este capítulo. Ir. Torres del Este, salón de encantamientos. Vamos a ir mismo. Estamos en el salón de encantamientos. A ver qué nos dice. Gusto en conocerlo, profesor Flitwick. Estoy ansiosa por la clase de encantamientos. Tú eres Peterson. Si eres como tu hermano, entonces te irá muy bien. Él era uno de mis estudiantes más talentosos. Aunque también era uno de los más problemáticos. ¿Vas a seguir las reglas? Seguiré las reglas. Soy un rebelde. No lo he decidido. Voy por seguir las reglas. Solo quiero aprender, profesor. No quiero problemas. Muy bien, Peterson. Toma asiento. La clase está por comenzar. Bienvenidos a su primera clase de encantamientos. Soy su instructor, el profesor Flitwick. Presten mucha atención a las instrucciones y practiquen mucho los hechizos que aprendan. Hoy aprenderemos un hechizo muy importante conocido como encantamiento de iluminación. El encantamiento es útil en lugares oscuros, como al buscar los peligros ocultos de una sala en penumbras. O un pergamino abajo del spa. ¡Lumos! 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 En esta clase completarás acciones para ganar estrellas. Gana dos estrellas para prender lumos. Empezar. Exponer sobre lumos. Es tu turno de intentarlo. Tal vez te preguntes cómo. Te lo explicaré. Escucha con atención. Completa acciones para llenar tu medidor de estrellas. Mirar. A ver qué otra acción... Estas son las acciones que podemos hacer. Rowan. He clasificado mis notas por temas y subtemas. Bien. Vamos a tocar al profesor. Observar a Splitwick. Ahí nos está subiendo la experiencia. Vamos a tocar a esta otra persona. Mover varita. Soy yo, creo. Sí. Será yo. Y dice... Ganaste una estrella por haber completado la primera actividad. Ahora elige tu recompensa. Vamos a elegir monedas. Todavía no sabemos bien para qué se usan, pero ya veremos. Tengo una pregunta para ti. Veamos si podés responderla. ¿Qué es lo que crea el encantamiento lumos? Luz. Empanadas de calabaza o agua. Vamos por luz. Muy bien. Excelente. Prepárate para lanzar lumos. Inténtalo. Recuerda. Lumos. Prepárate para lanzar. Vamos a tocar. Reacomodar. Todo está en el lugar equivocado. Vamos a tocar otra cosa. Eso salió muy mal. Estuvo divertido, pero mal. Vamos a seguir tocando acá. Escuchar a Rowan. Y ya tenemos nuestra recompensa otra vez. Es hora de lanzar el encantamiento de iluminación. Lanzar lumos. Así es el hechizo de lumos. Excelente. Ahí subimos con éxito. Aprendiste el lumos. Recompensa más 5 gemas. Recolectar. Excelente. Profesor Filtwick. Bien hecho, Peterson. Es la mejor ejecución del encantamiento iluminador que haya visto un alumno de primer año. 10 puntos para Gryffindor. Buen trabajo, Elizabeth. Leí todo lo que pude sobre el encantamiento iluminador. Y verlo fue mejor. Tienes talento. Sigue pociones. Creo que enfrentar a Snape no será tan sencillo. Bueno, vamos a ver qué nos marca acá. Aquí puedes llevar al registro de las lecciones de magia que aprendes en Hogwarts. Tenemos pociones, encantamientos y vuelo. Has aprendido uno de siete de encantamientos que fue el de recién. Aprendimos lumos. Miren, todos los encantamientos ya nos aparecen acá. Vamos a pociones. Tenemos estas cuatro. Y en vuelo nos aparecen estas tres. Bien. Vamos a ver qué más. Dice, aprende la lección de cura para forúnculos para completar este capítulo del año 1. Ir. Ahí estamos en el castillo. ¿Esa es Rowan? Admítelo. No puedo. Di que soy la bruja más poderosa en Hogwarts. Es imposible. Hice varias listas de las brujas más poderosas en Hogwarts con base en muchos factores. Eres menos poderosa que la profesora McGonagall y Sprout. La señora Hodge, la señora Pomfrey, los de séptimo año. Eres una alumna de primer año como yo. No soy como tú. Enfrentarla o distraerla. Vamos a enfrentarla. Ganaste puntos de atributos. Hay tres atributos. Valentía, empatía y conocimiento. Aléjate de ella. ¿Quién te crees que eres? Elizabeth debería llamarse la mejor bruja. El profesor Flitwick dijo que lanza alumnos mejor que nadie de primero. Elizabeth. Ya sé quién eres. Eres Elizabeth Peterson. Tu hermano enloqueció. Deshonró su casa. Lo expulsaron. Y nunca se volvió a saber de él. Perteneces en Gryffindor. ¿Quién eres? Merula Sneed. Slytherin, de primer año. La mejor bruja de Hogwarts. Escuché a los profesores hablando de ti en el banquete. Supongo que te crees mejor que yo. Debería matarte antes de que intentes arruinar a Hogwarts como tu hermano. No quiero problemas. No tienes elección. Bueno, burlarse de ella, amenazarla o razonar con ella. Vamos a razonar ahora. Tu nivel de atributo moldeará tus amistades, tus rivalidades y tus éxitos en Hogwarts. Hablemoslo. Seamos amigas. ¿Crees que eres suficiente buena para ser mi amiga? En verdad estás tan loca como tu hermano. ¡Ay, apareció Snape! Peterson. Sabía que serías problemática. ¿Profesor Snape? Merula estaba molestando a mi amiga, profesor. Vayan a clase de pociones. Agradezcan que no las vaya a castigar. Gracias por defenderme, Elizabeth. Nunca he sido muy fuerte ni muy buena siendo amigos. Me alegra que ambas estemos en Gryffindor. ¿Escuchaste lo que dijo Merula? ¿Por qué los profesores hablarían sobre mí? No sé. Será mejor que vayamos a pociones. Ya tenemos suficientes problemas. Y acá estamos en las mazmorras. Vamos a entrar al salón de pociones. Vamos a tocar a Snape y dice. Esta es su primer clase de pociones y según sus rostros de confusión podría ser también la última. A diferencia de sus otras clases, aquí no toleraré el uso descuidado de varitas ni los conjuros mal pronunciados. Están aquí para aprender la sutil ciencia y el arte exacto de preparar pociones. Utilicen sus sentidos, cautiven su mente, mantengan la boca cerrada. Hoy prepararán una cura para forúnculo simple. Sepan que no espero menos que perfección. Y que habrá consecuencias graves si fracasan y no cumplen mis expectativas. Comencemos. Te crees tan especial, pero te garantizo que vas a fracasar, Peterson. ¿Y eso qué significa? Ya lo verás. Ignórala, Elizabeth. Después del regaño de Snape, tenemos que preparar esta poción perfectamente. Bien, vamos a tocarlo de nuevo. Cura para forúnculos. Empezar. Demostración. La lección comienza ahora. Su técnica debe ser perfecta para preparar la cura para forúnculos. Obsérvenme. Ahí nos está demostrando Snape cómo se prepara. Estudiar movimientos. Ya veo. Así es como debo mezclar. Observar. Debería revolver los ingredientes justo como lo describió Snape. Observar a Mérula. Mira a Snape, no a mí, tonto. Molestar a Mérula. Elige tu recompensa. Bien. No me hagan repetirlo. Concéntrense. Ahí estamos en la demostración otra vez. Necesitas mejorar. Nos piden que toquemos. Ahora vamos a intentar de nuevo. Si nos deja. Prepárate para terminar la cura. Termine sus pociones rápidamente. Quiero ver qué tan mediocres son sus preparados. Prepárate para terminar la cura para forúnculos. Discutir. Discutir. Girar. Pedir ayuda. ¿Qué más podemos hacer? Ahí ya estamos. Bien. Tenemos la recompensa. Me interesa. Me interesa ver sus intentos de cura para forúnculos. Traza la forma para mover tu varita sobre el caldero. ¡Guau! ¡Excelente! Terminar poción. A ver si lo logramos. Subiste de nivel. Estamos a nivel 2. Éxito. Aprendiste cura para forúnculos. Recolectar la recompensa. Quizá Peterson no es tan incompetente después de todo. Funcionó. Preparé mi primer poción. Felicidades, Elizabeth. Según investigué, es raro que alguien prepare correctamente esta poción la primera vez. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Agregaste polvos vulvadox? Según mis estudios, parece el comienzo de la reacción explosiva causada por los polvos. ¿Explosiva? Bueno, explotó todo. Ojalá hubiera una cura para lo que acabas de hacer. Jamás debí dejarte entrar a mi salón de clase, Peterson. Incluso creo que eres peor que tu hermano. 10 puntos menos para Gryffindor. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Merula me saboteó. Lo lamento y es su culpa. Vamos a ponerlo en lamento. Subiste de nivel. Empatía. Lo siento, profesor Snape. No quería decepcionarme. No me decepcionaste, Peterson. Mis expectativas hacia ti son bastante bajas. Esto solo se pondrá peor, Peterson. Debiste saber que cubrir tu caldero con polvos vulvadox haría que tu pose no explotara. Lo sabía. No hay duda de que soy la estudiante del primer año más importante. Y tú solo eres una desgracia, igual que tu hermano. Pueden irse. Ya tuve suficiente de ustedes por hoy. Hice que Gryffindor perdiera 10 puntos. ¿Qué sucederá cuando vuelva a la sala común de Gryffindor? Capítulo 2 completado. Bienvenida a Hogwarts. Estamos en el capítulo 2 de 10. Y estas son las recompensas que nos dieron. Y bueno, y ahí comenzaríamos a jugar el capítulo 3. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Ahora sí, aprendimos algunos hechizos, encantamientos, posiciones. En este capítulo que fue, sí, un poco más largo. Espero que ustedes también sigan jugando. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Chau!